Arqueólogo, músico, pintor y escritor, esas son algunas de las múltiples facetas de Miguel Garcés, pero quizá la mejor palabra para definir a este guía turístico sería nómada. Yo he estado inmerso en la escritura, en la música, en la pintura y eso me ha conducido indiscutiblemente a que ustedes tengan la oportunidad y me brinden la oportunidad más que todo de ser el guía de ustedes. Ha vivido en Perú, Argentina, México, Ecuador y Chile. Asegura que ha recorrido toda Colombia y lo apasiona enseñar a los forasteros las cosas más notables de su región, el Huila. Nadie puede amar lo que no conoce, ¿verdad? Si nosotros conocemos nuestro pasado, conocemos nuestra región, la vamos a amar enormemente. A nosotros la famosa civilización nos ha privado de tres derechos. Son derechos adquiridos el poder de oler, de ver y de escuchar. La contaminación en las ciudades nos ha privado de todo esto. Aquí lo podemos disfrutar. Este hombre oriundo de San Agustín afirma que uno de los incentivos más grandes para vivir es el arte. Por eso la música hace parte de su oficio. Todo pueblo que no conoce sus raíces nunca conocerá su futuro. Por favor, conozcamos nuestras raíces. Es fundamental saber de dónde venimos, quiénes somos. Corregimos lo que hay que corregir y nos catapultamos. Nosotros no somos de 2 metros, de 90, 60, 90, ojos azules. Nosotros somos chaparritos, somos pequeños, somos jorenitos, gorditos, pero lindos por dentro. Si no cambiamos este pensamiento, siempre seremos tercermundistas. Con su experiencia de más de 35 años en el sector turístico, Miguel fue el guía perfecto para los estudiantes de hotelería, turismo y aerolíneas durante su más reciente salida académica. La profesionalización de los trabajadores turísticos es fundamental. La actualización está inmersa en ese mundo de la actualización, de la especialización. Es fundamental. Mientras recorrían mágicos lugares, Miguel compartió algunos de sus secretos con los futuros empresarios del turismo, esos que están formándose en el poli. En el momento en que veamos a Colombia como un gran destino, algo macro, sería mucho más interesante. Como profesional dentro del campo turístico nunca vendemos nada, siempre damos, damos satisfacciones. La satisfacción más grande para uno como profesional de turismo es que usted como visitante esté contento. Con los pies anclados a su tierra, este nómada se dedica a mostrar su región y a recordarle sus raíces a cada visitante que se le pasa por el frente.